Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial, Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial. Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises Chávez, el silencio al reto Él va desde temprano con ganas de trabajar Maestros y maestras unidos, con valor magisterial él va a ganar Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises significa progreso, vocación y pasión, por su gente y su estado Con Ulises nadie se queda atrás, y la planilla naranja vamos a apoyar Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Ulises, mi candidato amigo, con los capitalinos, valor magisterial Valor magisterial